Hola, mi nombre es Héctor Maturana, soy parte de la Coordinación Internacional por la Liberación de Ramiro y de los Presos Políticos. Hoy día estamos aquí para apoyar la justa demanda de la liberación de Ramiro y de los nuevos presos políticos y también de que se exija que Ramiro tenga las condiciones que se merece dentro de la cárcel. Nos motiva mucho esta situación, estamos coordinando ya con otros países como Alemania, Holanda, Bélgica y Francia para el caso de tener una coordinadora más grande y tener mucha más presión contra este gobierno sobre todo y contra la Gendarmería para que nuestros objetivos de liberación sean llegados a su buena meta. Muchas gracias.